¡Muy bien! Vamos a poner las moneditas, esto se hace así, y esto así, y esto así. ¡Es fácil! ¿Ahora qué juego quieres? ¡Ah, me disparaste! ¡Ah, tú voy a hacerme muertito entonces! Muerto mis uñas. Ahora, esto se hace así, esto así, y el esto así, esto así, y el último así. ¡Es fácil! La pelotita botas y se derrumba todo. ¡Fácil! ¡Ahí! Ahora voy a hacer el último paso, darme la vueltecita para hacer espectáculo. ¡Me dejaron afuera! ¡Ábreme la puerta! ¡Mamá! 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 ¡Yupi! ¡Muy bien! Ahora voy a manejar mi bicicleta, ¡sí! Este, ¿cómo se maneja esto? Este, uno, dos, tres, así será. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tac! Yo te voy a enseñar cómo se maneja una bicicleta, así se hace. ¡Una, ajá, así! ¡Tac! ¡Tú vas a ver! ¡Tú las vas a ver! ¡Yo no me estoy molesto! ¡Esta bicicleta tiene la culpa! ¡Mira cómo muerto mi bicicleta! Así se maneja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nope! 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 ¡Vamos! ¡Sígueme a mi canal! ¡Suscríbete! ¡Toca like! ¡Y dale la campanita! ¡Praaa! ¡Muy bien! Ahora voy a meterme a mi colombia ¡Plim! ¡Bonito! Ahora sí voy a agarrar la monedita y le voy a poner a mi cajita ¡Sí! Ahora la pelotita a la canasta y después paseado ¡Muy bien! ¡Mmm! Ahora te voy a dar esto ¡A ver! ¿Qué vas a hacer? ¡Mmm! ¡Voy a hacerme muertito! ¡A ver! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Yupi! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Cepillame la cabeza! Cepillame la cabecita ¡Muy bien! ¡Los ojos! cuida con mis cejas Muy bien, así Cuidado con mi caspa Muy bien, así, así Peiname bonito, que salga todos los piojitos Sí, cuidado con mis cejas Sí, 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 sí Qué rico Esto es lo que yo quería sentir Más cariñita, más, más Más cariñito Así Linda Yuppie Chaca, 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 chaca Chaca, 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 ch ¿Por qué no dejas afilar bien mi pico? ¿Por qué no dejas afilar bien mi pico? En todas partes te veo a ti, grabándome nomás tú. ¿Qué te pasa? No hay privacidad. Mira, ¿te gusta mi nuevo bañito? No han puesto regadera. Y en mi baño de costadito. Está bonito mi baño. Sí, estoy estrenando. Sí, sí, sí. Yo no quiero bañarme. No, no me quiero bañarme. No, no me eches agua. No, 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 no. No quiero bañarme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Sécame, sécame. Me eches agua. ¿Qué te pasa? No me eches agua. Suscríbete para más contenidos. Suscríbete para más contenidos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo ya de verdad que se bañó un atentado ya. Una escala. ¿Qué? Se bañó y mucho. No, ahí va la escala. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Yupi! ¡Hola gatito! ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? ¿Esas son garras? Eso no son garras Eres un crío No haces nada Yo tengo las habilidades De esquivar todo, sí ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? No haces nada, yo te esquivo Mira, para allá, para acá Tengo piernitas rápidas Mis piernitas son rápidas, sí Yo soy mayor que tú Así que respeta Ja, 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 ja ¿Qué pasa? Pico ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, Pico? ¿Qué quiere? ¿Quieres un piso? ¿Pico, quieres un piso? ¿Quieres un piso? ¿Quieres un piso? ¿Pico, ¿Pico? Ok. ¡There he goes! ¡And they're off! ¿What are you doing? 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 Pai, eu quero ver você reagir, por favor. Vamos lá. Dá um beijo nela. Vai. Bem bonito. Dá um beijo nela. Vai. Isso. Vai. Dá um beijo nela. Isso. Vai. Vai lá. Chega pertinho dela. Dá um chameguinho. E... Muito bom. Vai. Chega pertinho. Pede um carinho. Pede um carinho. Pede. 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 Palapai. E... Pede. Capete. Palapai. 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 Pede. Aperte. ¡Suscríbete al canal!